En este vídeo vamos a enseñar una introducción a Hammobie y vamos a hablar de los tipos de variables. Cuando abrimos Hammobie nos encontramos con la siguiente pantalla. En el lado izquierdo tenemos el visor de datos, donde cada columna constituirá una variable diferente y cada línea recogerá las observaciones de cada uno de los participantes, ocupando cada uno de los participantes una línea diferente. Vemos que por defecto ya hay tres variables creadas, la variable A, la variable B y la variable C. Para cambiar el nombre de estas variables nos tenemos que ir a la pestaña de variables. Una vez estamos en la pestaña de variables podemos cambiar el nombre de cada una de las variables. A modo de ejemplo vamos a llamar a la variable A identificador, pinchamos sobre A y escribimos el nombre de nuestra nueva variable que será identificador. A nuestra variable B la vamos a llamar sexo y recogerá el sexo de los participantes. Y a nuestra variable C la vamos a llamar edad. Además, en esta columna de aquí a la derecha podemos añadir una descripción de nuestras variables, por si queremos dar más información de alguna de ellas. Para volver a nuestro visor de datos tenemos que ir a la pestaña de data. Y aquí vemos que se han cambiado el nombre de nuestras variables. Ahora tenemos identificador, sexo y edad. Una opción es introducir los datos a mano, es decir, ir pulsando en cada una de las celdas para meter los datos de cada uno de nuestros participantes. Sin embargo, lo más común será importar la base de datos desde un documento Excel o desde un documento CSV. Veremos en un momento cómo hacer esta importación de datos. Antes me gustaría comentar la pestaña de análisis. Aquí tenemos seis cuadros de diálogo que nos permiten hacer unos análisis muy básicos. Si queremos mejorar estas funcionalidades tendremos que instalar módulos extra. Eso se hace a través de este botón que tenemos aquí a la derecha que se llama módulos. Podemos instalar otras funcionalidades que mejoren las que vienen por defecto. Esto lo haremos en próximos vídeos. La última parte que nos quedaría por explicar sería este cuadro blanco que nos aparece a la derecha. En este cuadro se irán imprimiendo los resultados de los diferentes análisis que llevemos a cabo. A continuación vamos a proceder a inspeccionar la base de datos que vamos a importar a Hamovi. Se muestra a continuación un documento CSV que es el cual vamos a importar a Hamovi. Como veis hay varias columnas que se refieren a diferentes variables como el número de identificador, el sexo de los participantes, su edad, su estado civil, el nivel de estudios, el número de hijos, la altura, el peso y el nivel de ingresos. Y en cada fila tenemos los datos de cada uno de los participantes. Cada participante ocupa una única línea. Ahora vamos a ver cómo se importaría esta base de datos que está en formato CSV a Hamovi. Volvemos a Hamovi y lo primero que vamos a hacer es eliminar las tres variables que hemos creado antes. Para ello pulsamos con el botón derecho encima de cada una de las variables y seleccionamos la opción Delete Variable. Confirmamos y así borramos cada una de nuestras variables. Una vez hemos borrado todas las variables ya podemos proceder a importar nuestro documento CSV. Para ello vamos a las tres líneas, seleccionamos la opción Open, aquí damos a Browse, arriba a la derecha y buscamos en nuestro ordenador el documento que se llama Datos Uso Hamovi. Pinchamos dos veces y ya se nos va a importar la base de datos a Hamovi. Como veis tenemos todas las variables y cada participante pues está en su línea correspondiente. Una vez se ha importado la base de datos podemos ir a Variables e insertar una definición o una descripción de cada una de nuestras variables. Además si hacemos doble clic sobre alguna de nuestras variables, por ejemplo vamos a hacer doble clic sobre Sexo, vemos que se abre un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo también podemos insertar una descripción o definición de nuestras variables y además también podemos indicar qué tipo de variable es desde un punto de vista estadístico. Las opciones que ofrece son variables nominales, ordinales o continuas. Antes de continuar definiendo cada una de nuestras variables vamos a repasar qué es cada una de estas categorías. En esta tabla podemos ver los tipos de variables que existen desde un punto de vista estadístico. En la primera fila tendríamos las variables cualitativas que siempre son de escala de medida nominal. Las variables nominales son aquellas que están compuestas por categorías. Por ejemplo una variable nominal muy común sería el color. La variable color está compuesta de diversas categorías que serían los colores verde, rojo, amarillo, azul. Algo que define las variables nominales es que si se asigna un valor numérico a cada una de las categorías, ese valor numérico es completamente arbitrario, es decir, no diría nada de la categoría a la que se refiere. Por ejemplo, en la base de datos con la que estamos trabajando hay varias variables nominales, entre ellas el estado civil. El estado civil es una variable nominal porque está compuesta de categorías, en concreto de cuatro categorías, soltero, casado, viudo o divorciado. Si asignamos valores numéricos a cada una de las categorías, uno para soltero, dos para casado, tres para viudo y cuatro para divorciado, estos valores no están diciendo nada de la categoría a la que se refieren, sino que son completamente arbitrarios. En segundo lugar tenemos las variables cuasi cuantitativas, que son de escala de medida ordinal. Las variables ordinales también pueden estar compuestas de categorías, pero a diferencia de las variables nominales, en este caso cuando asignamos valores numéricos a cada una de las categorías de la variable ordinal, este valor numérico sí que está relacionado con la categoría a la que representa. Por ejemplo, en la base de datos que vamos a utilizar tenemos una variable ordinal que es el nivel de ingresos. El nivel de ingresos de los participantes puede ser bajo, medio o alto. Si asignamos el valor de 1 abajo, el valor de 2 a medio y el valor de 3 a alto, vemos que estos valores numéricos nos están ordenando correctamente el nivel de ingresos de las personas. Uno sería el número más bajo y correspondería al nivel de ingresos bajo. Dos sería un número intermedio y correspondería al nivel de ingresos intermedio. Y el 3 sería el número más alto de esta serie y correspondería con el mayor nivel de ingresos, que en este caso es alto. Por lo tanto, aquí vemos perfectamente cómo el valor numérico que se le asignaría a cada una de las categorías sí que nos está indicando algo sobre el orden en el que van colocadas estas categorías. En último lugar, tendríamos las variables cuantitativas, que pueden ser de escala de medida de intervalo o de razón. Las variables cuantitativas son aquellas que están definidas por números y no por categorías. Por ejemplo, la variable temperatura está definida por el número de centímetros que tenga esa persona o la variable edad está definida por el número de años que tenga cierto individuo. Las variables cuantitativas de intervalo son aquellas variables numéricas en la que el valor 0 no es un valor absoluto o no indica la ausencia de esa variable. Por ejemplo, 0 grados no está indicando la ausencia absoluta de calor, sino que es un valor más en el continuo en el que se mide la temperatura. Por otro lado, las variables cuantitativas de razón son aquellas variables numéricas en las que el 0 sí que representa un valor absoluto, es decir, el 0 representa la ausencia de la presencia de esa variable. Ahora vamos a volver a nuestra base de datos en Hamobi y vamos a identificar cada una de nuestras variables en función de esta clasificación. Ya estamos de vuelta en Hamobi en la vista de variables y vamos a ir especificando variable a variable qué tipo de variable es desde un punto de vista estadístico. Vamos a empezar con la variable sexo, le hacemos doble clic y se nos despliega este cuadro de diálogo. El tipo de variable lo especificamos aquí en Measure Type y vemos que hay tres opciones, variables nominales, ordinales o continuas. En este caso, Hamobi, en vez de denominar las variables como cuantitativas, las denomina como continuas. Por lo tanto, todas las variables que vayan a ser cuantitativas, en Hamobi las vamos a especificar como continuas. En este caso, la variable sexo es una variable nominal, ya que está conformado por categorías, en este caso, hombre y mujer. Si asignásemos números a las categorías, estos números serían arbitrarios y no querrían decir nada de la categoría a la que se refieren, por eso es una variable nominal. Pasamos a clasificar la variable edad, que sería una variable continua porque la edad se define en términos de números. Proseguimos con el estado civil, que tal y como he explicado antes, también sería una variable nominal porque está conformada por categorías y si asignásemos números a estas categorías, esos números serían arbitrarios. Vamos a continuar con el nivel de estudios y esta variable es muy interesante porque, aunque la clasifique como nominal, realmente es una variable ordinal. ¿Por qué? Porque si asigno números a cada una de las categorías, sí que ese número me está indicando en qué orden se ordenan esas categorías. Por ejemplo, si asigno 1 a estudios primarios, un 2 a ESO, un 3 a formación profesional, un 4 a diplomado y un 5 a superiores, sí que nos está indicando el orden real que existe en esos niveles de estudios. Por lo tanto, es una variable ordinal. Posteriormente, tenemos el número de hijos, que sería una variable cuantitativa, ¿vale? Porque el número de hijos se define en términos de números. Por último, tendríamos la altura y el peso, que serían ambas variables cuantitativas. Aquí se clasificarían como continuas, aunque en este caso, pues Hamobi ha cogido mal la variable peso y me la estaba poniendo como nominal. Pero ahora tenemos altura y peso como variables continuas. Y con esto damos por terminado este vídeo en el que hemos aprendido las principales características del software Hamobi y donde hemos aprendido cómo especificar el tipo de variable en cada una de las variables de la base de datos. En este vídeo vamos a hablar de cómo describir variables en Hamobi. Vamos a comenzar viendo cómo describir variables cualitativas nominales. Las variables cualitativas nominales se pueden describir mediante elaboración de tablas de frecuencias. Además, después podemos crear un diagrama de cajas para representar visualmente la información contenida en estas tablas. En la siguiente tabla podemos ver un ejemplo de tablas de frecuencias. En este caso se está resumiendo la información de la variable bachillerato elegido. Esta variable cuenta con tres categorías diferentes y por eso la tabla de frecuencias cuenta con tres filas, una por cada una de las categorías. En la primera columna tendríamos la frecuencia absoluta, que se representa con el símbolo n sub i. La frecuencia absoluta nos dice el número de personas o de individuos que pertenecen a cada una de las categorías. En este caso de la muestra de 40 personas habría 13 que habrían elegido estudiar el bachillerato de ciencias y tecnología, 21 estudiantes habrían elegido cursar el bachillerato de humanidades y ciencias sociales y seis estudiantes habrían decidido estudiar el bachillerato de artes. En la segunda columna tendríamos la frecuencia relativa o proporción, que viene representado con la simbología p minúscula sub i. La proporción o frecuencia relativa se obtiene dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre el total de la muestra. 13 entre 40 daría lugar a una proporción de 0,325. 21 entre 40 daría lugar a una proporción de 0,525. Y por último, 6 entre 40 daría lugar a una proporción o frecuencia relativa de 0,15. Las frecuencias relativas siempre tienen que sumar 1. Por último, en la última columna tendríamos los porcentajes, que se representan con la simbología p mayúscula sub i. El porcentaje es el resultado de multiplicar la frecuencia relativa por 100 y nos indica el porcentaje de personas que hay en cada una de las categorías. Por ejemplo, gracias a esta columna podríamos ver que un poco más de la mitad de la muestra ha elegido el bachillerato de humanidades y ciencias sociales, mientras que sólo el 15% de la muestra ha elegido el bachillerato de artes. Una vez hemos repasado cómo interpretar las tablas de frecuencias, vamos a ver cómo obtenerlas en Hamobi. Estamos de vuelta en Hamobi y ya tenemos abierta nuestra base de datos. Vamos a proceder a obtener la tabla de frecuencias de alguna de nuestras variables cualitativas nominales. Para ello, dentro de la pestaña de análisis vamos a ir a Exploration y de aquí a Descriptivos. Y se nos abrirá el siguiente cuadro de diálogo a la izquierda. Como veis, a la derecha ya se va preparando para darnos los resultados. A la izquierda nos va a salir toda la lista de variables que tenemos y tenemos que trasladar las variables de las que queramos las tablas de frecuencias a la derecha, al cuadro de diálogo Variables. En este caso voy a obtener la tabla de frecuencias de la variable nominal Estado Civil. La selecciono y pulsando a esta flecha la traslado al cuadro de diálogo de la derecha. Y como veis, ya se ha registrado que hay 40 personas que tienen una respuesta registrada en esta variable Estado Civil. Para obtener la tabla de frecuencias de esta variable tendríamos que seleccionar esta opción Frequency Tables. La seleccionamos y vemos que aquí nos sale una tabla de frecuencias en la que cada una de las categorías de la variable Estado Civil ocupa una fila diferente. Casado, divorciado, soltero, viudo. En la siguiente columna titulado Counts tendríamos las frecuencias absolutas. En nuestra base de datos donde tenemos 40 personas hay 24 personas casadas, 6 divorciadas, 6 solteras y 4 viudos. Continuamos con los porcentajes. En Hamobi no se nos da la frecuencia relativa o la proporción, se nos da directamente los porcentajes. Y vemos que habría el 60% de la muestra estarían casados, el 15% de la muestra estaría divorciado y otro 15% soltero y el 10% de la muestra estaría viudo. Por último, Hamobi también da el porcentaje acumulado, pero el porcentaje acumulado no es una información útil en el caso de las variables cualitativas nominales, pero sí que vamos a interpretar este porcentaje acumulado para las variables ordinales, que son las que vendrán a continuación. Una vez tenemos la tabla de frecuencias podemos pedir que se nos imprima un diagrama de barras. Para ello volvemos al cuadrado de la izquierda y pulsamos sobre la opción Plots, que es la traducción al inglés de gráficos. Y aquí se nos despliegan todos los gráficos que podemos solicitar. En este caso, como estamos ante una variable nominal, lo que tiene sentido es imprimir un diagrama de barras. Para ello seleccionamos la opción de Bar Plot, que es la traducción al inglés de esta opción. Y aquí abajo se nos va a imprimir el diagrama de barras de la variable estado civil. Como veis, en el eje X tendríamos cada una de las categorías de la variable nominal y en el eje Y tendríamos las frecuencias absolutas. Por lo tanto, nada más echar un vistazo a este diagrama de barras, veríamos claro que la mayor parte de nuestra muestra está casada. Una funcionalidad muy interesante que nos ofrece Hammobi es el poder obtener diferentes diagramas de barras para cada una de las categorías de otra variable nominal. Por ejemplo, imaginaos que estuviéramos interesados en ver la distribución de frecuencias del estado civil en hombres y, por separado, la distribución de frecuencias del estado civil en mujeres, para hacer una comparativa. Pues eso se puede hacer en Hammobi siguiendo los siguientes pasos. Volveríamos a los cuadros de diálogo de la izquierda, seleccionaríamos la variable sexo y la trasladaríamos a este recuadro que hay abajo, que se llama split by, que en español significa dividir por. Si lo trasladamos, inmediatamente se nos creará un diagrama de barras nuevo en el que se incluirá las barras para los hombres y las barras para las mujeres. Este tipo de gráficos son muy interesantes porque nos permiten hacer una comparativa directa de la frecuencia absoluta de hombres y mujeres en cada una de las categorías del estado civil, viendo que hay muchos más hombres divorciados que mujeres, más hombres solteros que mujeres y más hombres viudos que mujeres. Pero en la categoría de casados estas frecuencias serían similares en los dos sexos. Aunque estos gráficos son muy sofisticados, realmente podrían mejorarse. Por ejemplo, podríamos pedir que nos den la frecuencia absoluta indicada encima de cada una de las barras o también podríamos querer que el eje Y, en vez de contener las frecuencias absolutas, contuviera la frecuencia relativa o el porcentaje. Pero estos cuadros de diálogo que vienen por defecto en Hammobi no nos permiten implementar esas funcionalidades. Sin queremos implementar esos cambios, lo que tenemos que hacer es instalar un módulo nuevo. Vamos a instalar un módulo que se llama Survey. Para ello hay que dar al botón de módulos, Hammobi Library, y en el cuadro de diálogo que nos salga tenemos que buscar, en este caso, el módulo Survey, que es un módulo que nos permite implementar más detalles en nuestros gráficos. Aquí está, SurveyMV. Vamos a darle a Instalar. Se nos está instalando. Ya está instalado. Y ahora vamos a ver que si vamos a Exploration otra vez, nos va a aparecer un cuadro de diálogo que no nos aparecía antes, que se llama SurveyPlots. Vamos a darle. Vamos a volver a meter Estado Civil en la ventana de Variables. Y ahora tenemos este cuadro de diálogo en el que se indica Nominal Ordinal Plot, es decir, gráficos para variables nominales u ordinales. Y vemos que aquí tenemos más opciones. Por ejemplo, el diagrama de barras nos sale en horizontal y sí que podemos imprimir la frecuencia absoluta de cada barra encima de cada una de las barras. También podemos pedir que en medio de la frecuencia absoluta nos muestre los porcentajes. Y también podríamos pedir un gráfico de barras apiladas, pero esto solo tendría sentido si metiésemos otra variable por la que dividir el Estado Civil, por ejemplo, sexo. Si metemos la variable sexo, pues aquí tenemos el gráfico de barras apiladas de la variable Estado Civil para los hombres y lo mismo para las mujeres. Y veis que nos queda un gráfico que es más estético y que además contiene más información porque están los porcentajes contenidos en cada una de las barras. A continuación procedemos a explicar cómo describir variables cuasicuantitativas u ordinales. Para describir este tipo de variables también vamos a utilizar tablas de frecuencias, aunque vamos a añadir más columnas de las que utilizábamos para describir variables nominales. Visualmente también podemos utilizar diagramas de cajas para describir variables ordinales. A continuación enseñamos la tabla de frecuencias de la variable ordinal nivel de estudios de la madre. Esta variable ordinal cuenta con cinco categorías que están ordenadas en orden ascendente. Estudios primarios, secundarios, bachillerato, grado universitario y posgrado universitario. En primer lugar tenemos la columna que recoge las frecuencias absolutas, es decir, el número de personas que habría en cada una de las categorías. Por ejemplo, habría 11 participantes cuyas madres habrían cursado el bachillerato. A continuación tendremos la frecuencia relativa o proporción que se obtiene dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre el total, en este caso 40. En tercer lugar tendríamos el porcentaje que se obtendría multiplicando por 100 cada una de las frecuencias relativas. Por ejemplo, según los porcentajes podríamos ver que el 27,5% de la muestra tiene una madre que ha cursado estudios de bachillerato y que el 17,5% de la muestra tiene madres que han cursado un grado universitario. A continuación tendríamos una nueva columna que sería la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es el número de participantes que se encuentran en una categoría o en cualquiera de las inferiores. Por ejemplo, como la categoría mínima en este caso es la de los estudios primarios, la frecuencia absoluta acumulada coincidiría con la frecuencia absoluta. Hay siete personas cuyas madres tienen estudios primarios o menos de estudios primarios, pero como no existe ninguna categoría mejor, por eso esta frecuencia absoluta acumulada coincidiría con la frecuencia absoluta normal. Sin embargo, vemos que para estudios secundarios, para estudios de ESO, la frecuencia absoluta acumulada sería 18, que es el resultado de sumar 7 más 11, es decir, la frecuencia absoluta de esa categoría más la frecuencia absoluta de la categoría anterior. 18 participantes tendrían madres que han cursado estudios secundarios o primarios. Si continuásemos, la frecuencia absoluta acumulada de la categoría de bachillerato sería 29, que sería la resultante de sumar 11, la frecuencia absoluta de la categoría de bachillerato, y las frecuencias absolutas anteriores, de categorías anteriores, 11 y 7. La suma de estos tres números daría 29, y esto se interpretaría como que hay 29 personas en nuestra muestra cuyas madres tienen estudios de bachillerato o menores, secundarios o privarios, y así sucesivamente. A partir de la frecuencia absoluta acumulada, se puede hallar también la frecuencia relativa acumulada, que sería el resultado de dividir cada una de las frecuencias absolutas acumuladas entre el total de la muestra, entre 40. Y por último, obtendríamos los porcentajes acumulados, que sería el resultado de multiplicar cada una de las frecuencias relativas acumuladas por 100. Este porcentaje acumulado se podría interpretar de la siguiente manera. Por ejemplo, atendiendo al porcentaje acumulado de bachillerato, que es 72,5, podríamos decir que el 72,5% de la muestra tiene madres que han cursado estudios de bachillerato o menores, o las madres del 90% de la muestra habrían cursado estudios de grado universitario o menores, bachillerato, ESO o estudios primarios. A continuación, vamos a ir a Hamobi a ver cómo crear una tabla de frecuencias de una variable ordinal. Ya estamos de vuelta en Hamobi y vamos a obtener la tabla de frecuencias de la variable ordinal nivel de ingresos, que es la última variable que está en la base de datos. Como vemos, tiene tres categorías, bajo, medio y alto. Antes de crear la tabla de frecuencias, vamos a asegurarnos de que Hamobi sabe que es una variable ordinal. Para ello, vamos a ir a Vista de variables y vamos a hacer doble clic en Nivel de ingresos. Y aquí comprobamos que Hamobi piensa que esta variable es nominal, por lo tanto tenemos que cambiar la denominación a ordinal. También nos vamos a fijar en que aquí estén las categorías correctamente ordenadas, es decir, que estén ordenadas de manera ascendente, como están ahora mismo, o descendentes. Porque si no, en la tabla de frecuencias, las categorías nos van a parecer desordenadas. Para ordenarlas, para reordenarlas, aunque parecen bien, tendríamos que hacer doble clic en la categoría que queremos cambiar, por ejemplo, medio, y subirla o bajarla. En este caso, está correctamente en el medio, así que la dejamos ahí. Nos tenemos que asegurar que estas categorías están en orden ascendente o descendente. Una vez vemos que está todo correcto, vamos a ir a Análisis, Exploration, Descriptivos, y pasamos a la derecha la variable nominal, Nivel de Ingresos, y pedimos que nos dé la tabla de frecuencias pinchando en esta opción, Frequency Tables. Y vemos que aquí nos sale la tabla de frecuencias, las categorías están en orden, bajo, medio y alto, y nos aparece la frecuencia absoluta, el porcentaje y el porcentaje acumulado, que en este caso sí que nos dice información valiosa. Por ejemplo, aquí podríamos ver que el 78,4% de la muestra tiene un nivel de ingreso medio o bajo. Este porcentaje estaría englobando a todos los participantes que estén en esa categoría o en categorías inferiores. Podemos pedir también en plots, en gráficos, un gráfico de barras, y obtendríamos el siguiente gráfico de barras, o, como hemos visto antes, podemos recurrir al módulo Surve, que lo seguimos teniendo instalado, para obtener diagramas de barras más sofisticados, que también nos imprima la frecuencia absoluta encima de las barras o los porcentajes. Para finalizar este vídeo vamos a ver cómo describir variables cuantitativas. En este caso también utilizaremos tablas de frecuencias, pero los valores de la variable cuantitativa estarán resumidos en intervalos, ya que las variables cuantitativas no están compuestas por categorías, sino que son variables numéricas. Visualmente podemos resumir la información de una variable cuantitativa en histogramas. En la siguiente tabla de frecuencias describimos la variable cuantitativa ansiedad ante los exámenes. Como podéis ver, los datos se han agrupado en diferentes intervalos para poder describir esta variable. En este caso, si atendemos a las frecuencias absolutas, veríamos que 13 personas tienen una puntuación en ansiedad que oscilaría entre 1 y 5, 12 personas tendrían una puntuación en ansiedad que oscilaría entre 6 y 10, etc. Estos intervalos tienen límites aparentes, lo que quiere decir que no hay continuidad entre el límite superior de un intervalo y el límite inferior del siguiente intervalo. Veis que hay valores que no estarían incluidos ni en un intervalo ni en otro, los valores que irían de 5 a 6. Para superar esa limitación, se calcularían los límites exactos, donde sí que vemos que hay continuidad entre intervalos. El límite exacto superior de un intervalo se correspondería con el límite inferior exacto del siguiente intervalo. Con estos límites exactos podemos calcular el punto medio del intervalo, que se calcularía sumando el límite superior exacto más el límite inferior exacto y dividiéndolo entre dos. Este punto medio nos va a permitir posteriormente calcular índices muy importantes como la media. El resto de las columnas son índices que ya hemos visto para variables ordinales y nominales, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Desafortunadamente no es posible hallar tablas de frecuencias para variables cuantitativas en Hamobi. Por ello, solo vamos a mostrar a continuación cómo hallar los histogramas que sí que nos permiten resumir la información contenida en esta tabla. Estamos de vuelta en Hamobi y vamos a obtener el histograma de la variable cuantitativa altura. Para ello, vamos a ir a Exploration y a Descriptives. Pasaríamos a la derecha la variable altura y en Plots o Gráficos pediríamos el histograma. Y de esta manera nos aparecería el histograma de la variable cuantitativa altura. Si pinchamos en la opción Density-Densidad, nos aparecerá una curva que nos ayudará a hacernos una idea mejor de la forma de este histograma. Si es simétrico, si es asimétrico, si es más apuntado, si es menos apuntado. Y de esta manera es como podemos obtener histogramas en Hamobi. Con esto damos por finalizado este vídeo donde hemos hablado de los tipos de variables que existen y de cómo describirlos y representarlos gráficamente. En este vídeo vamos a hablar de cómo hallar diferentes medidas de tendencia central con Hamobi. Dependiendo del tipo de variable de la que queramos estudiar el promedio, tendremos que utilizar un índice de tendencia central u otro. Por ejemplo, si estamos ante una variable nominal, el índice de tendencia central que debemos utilizar es la moda. Si estamos ante una variable ordinal, el índice de tendencia central que tenemos que utilizar será la moda o la mediana. Por último, si estamos ante una variable cuantitativa, podremos utilizar como índices de tendencia central tanto la media como la mediana como la moda. Vamos a comenzar hablando de la media aritmética. La media aritmética es un índice de tendencia central que consiste en sumar todas las observaciones y dividir esa suma entre el total de observaciones. Por ejemplo, aquí tenemos puntuaciones en ansiedad de 5 personas. Para hallar la media aritmética, sumaríamos estas 5 puntuaciones y lo dividiríamos entre 5, que es el número total de individuos que estamos estudiando. Esta ecuación o esta fórmula nos daría un resultado de 8, es decir, la media aritmética de las puntuaciones en ansiedad de estos 5 individuos sería 8. Cuando tenemos datos agrupados, lo que tenemos que hacer para hallar la media aritmética es multiplicar cada uno de los valores de la variable, por ejemplo, esta sería la variable notas, por su frecuencia absoluta. Y este producto, que lo tenemos en la tercera columna, lo tendríamos que sumar y después dividir entre el total de participantes, que en ese caso tendríamos 40. Aquí tendríamos el resultado de dicha fórmula. 236 sería esa suma de productos y 40 sería el total de nuestra muestra y nos daría una media aritmética de 5,9. En el caso de que tuviéramos intervalos, lo que tendríamos que hacer para calcular la media aritmética sería multiplicar la frecuencia absoluta por el punto medio de cada uno de los intervalos. Posteriormente sumaríamos estos productos y los dividiríamos entre el total de la muestra. Ahora vamos a pasar a Hamobi para explicar cómo hallar la media aritmética de una variable cuantitativa con ese software. Ya estamos con Hamobi y ya tenemos abierta nuestra base de datos. Vamos a hallar la media de la variable peso, que es una variable cuantitativa. Para ello, desde el menú análisis, pulsamos Exploration y Descriptives y una vez se nos abra el cuadro de diálogo en la izquierda, vamos a trasladar la variable peso a la lista de variables. Lo que se nos va a imprimir a la izquierda automáticamente va a ser el número de observaciones que tenemos, 40, y en Min nos da automáticamente la media aritmética. La media de peso de estos 40 individuos que tenemos en la base de datos es 74,5. Como vemos, ya se nos imprime automáticamente otro índice de tendencia central que estamos a punto de ver, que es la mediana. A continuación vamos a proceder a explicarla, pero ya sabéis cómo obtenerla con estos simples pasos. Para entender mejor la mediana, es importante entender una de las principales limitaciones de la media aritmética, y es que este índice de tendencia central es muy sensible a datos extremos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un histograma de la variable salario de jugadores de fútbol en el que podemos ver que la mayoría de los jugadores de fútbol tienen sueldos anuales alrededor de los 20.000 euros, mientras que hay unos pocos jugadores de fútbol que ganan muchísimo más dinero anualmente. Veis que este histograma es completamente asimétrico y que si halláramos la media aritmética, estos valores extremadamente altos me van a arrastrar la media hacia la derecha. Es decir, aquí obtendría que el salario medio sería de 17.800 euros aproximadamente, pero esta media está muy influenciada por estos pocos valores altos, los cuales no son representativos de esta muestra. Es en este contexto en el que surge la mediana como un índice de tendencia central que es menos sensible a estos datos extremos, pues ya que la mediana no utiliza todas las observaciones para calcular el promedio, sino que busca aquel valor que divide la distribución de frecuencias en dos partes iguales, conteniendo cada una de estas partes el 50% de las observaciones. Por ejemplo, si hallásemos la mediana en esta distribución de frecuencias, obtendríamos que el valor que deja por debajo el 50% de las observaciones y que deja por encima el otro 50% de las observaciones es 13.436,5. Este sería el promedio de esta distribución de frecuencias que, como veis, ya no estaría tan influenciado por los valores extremos porque simplemente se está buscando el valor central de esta distribución. Si comparamos el valor que obteníamos para la media con el valor que hemos obtenido para la mediana, vemos que la mediana tiene un valor más bajo que representa mejor todos estos datos que tenemos a este lado de la distribución. De hecho, cuando tenemos ese tipo de asimetría positiva se cumple que la mediana toma un valor más bajo que la media precisamente porque la media se ve arrastrada por estos valores extremos que tendríamos al lado derecho del histograma. Sin embargo, cuando la asimetría es negativa se cumple que la media tiene un valor más bajo que la mediana ya que la media se vería arrastrada por estos valores extremos que tendríamos en el lado izquierdo. Ahora vamos a ir a Hamobi a interpretar la mediana que obteníamos para la variable peso. Estamos de vuelta en los resultados de Hamobi y antes habíamos dicho que la media de la variable peso en esta muestra de 40 personas es de 74,5. La mediana es 72. ¿Qué significa esto? Que el 50% de la muestra pesa menos de 72 kilos y que el otro 50% de la muestra pesa más de 72 kilos. Vemos que la mediana es ligeramente menor que la media. Por lo tanto, podríamos estar también ante una distribución asimétrica positiva con datos extremos hacia el lado derecho. Para inspeccionar más la distribución de estos datos podemos pedir un histograma en plots gráficos. Pedimos el histograma y aquí tenemos nuestro histograma donde se observaría que si bien la variable peso es bastante simétrica, sí que tenemos algunos pocos datos un poco extremos en el lado derecho lo que explica precisamente que la mediana se encuentre más a la izquierda de esta distribución que la media. Nos quedaría por ver el último índice de tendencia central que es la moda. La moda es el único índice de tendencia central adecuado para variables nominales y se define como el valor o categoría de la variable con mayor frecuencia absoluta. Por ejemplo, en esta tabla de frecuencias donde tenemos la variable nominal tipo de bachillerato, la moda sería la categoría Humanidades y Ciencias Sociales ya que es la categoría con una mayor frecuencia absoluta. La moda también se puede calcular para variables cuantitativas y correspondería al punto medio del intervalo que tenga una mayor frecuencia absoluta. En este caso, la moda pues sería el valor número 3 que es el punto medio de este intervalo que es el que tiene una frecuencia absoluta más grande. Vamos a ir a Hamobi a ver cómo obtener la moda de una variable tanto cuantitativa como nominal o cualitativa. Estamos de vuelta en Hamobi y vamos a calcular la moda de la variable cuantitativa peso. Si subimos un poco más arriba vemos que en esta tabla inicial solo se nos da la media y la mediana. Si queremos obtener también la moda tenemos que ir al apartado de Statistics y pedir en esta opción que nos dé también la moda y se nos va a imprimir directamente en la tabla de la derecha. La moda es 72 es decir este es el valor que más aparece en nuestra muestra. Ahora vamos a intentar obtener la moda de una variable cualitativa nominal. Para ello vamos a eliminar la variable peso de este cuadro de diálogo lo pasamos de nuevo a la lista de variables y por ejemplo movemos la variable sexo que es cualitativa nominal a la vista de variables. A pesar de que tenemos seleccionado que nos imprima la moda vemos que la moda no se imprime y es que esto es un fallo de Hamobi no nos da la moda para variables nominales cualitativas. Si queremos saber la moda tendremos que imprimir la tabla de frecuencias y fijarnos en aquella categoría que tiene una frecuencia absoluta mayor en este caso hay más hombres que mujeres por lo tanto hombre sería la moda de esta variable cualitativa. Y con esto damos por finalizado el vídeo donde hemos aprendido cómo hallar diferentes índices de tendencia central con Hamobi. En este vídeo vamos a hablar de las medidas de posición y de cómo hallarlas con Hamobi. Las medidas de posición son aquellos índices que nos informan acerca de la posición relativa que ocupa un individuo con respecto a su grupo de referencia en una determinada variable. Por ejemplo aquí tendríamos la distribución de la variable altura y veríamos que hay personas más bajas que ocupan lugares más bajos de esta distribución y personas más altas que ocuparían lugares más altos de esta distribución. Los índices o medidas de posición nos dicen concretamente qué posición ocupa un individuo con respecto a su grupo. Hay diferentes índices de posición. El primero que vamos a ver son los percentiles. Los percentiles son los 99 valores que dividen en 100 partes iguales la distribución de una variable. Concretamente un percentil nos indica el porcentaje de personas que quedarían por debajo de una determinada puntuación. Como ejemplo vamos a trabajar con la variable capacidad atencional. Aquí hemos señalado 9 percentiles de esta variable pero recordad que hay hasta 99 percentiles. Vemos que hay diferentes puntuaciones que corresponden a diferentes percentiles. Vamos a centrarnos en el percentil 60 que corresponde a la puntuación 58. ¿Cómo se interpreta ese percentil? Podemos interpretarlo como que el 60% de la muestra ha obtenido una puntuación en capacidad atencional menor a 58 o por lo contrario que el 40% de la muestra ha obtenido una puntuación en capacidad atencional mayor a 58. Por interpretar otro percentil nos podemos centrar en el percentil 30 que corresponde a una puntuación de 25. Esto significaría que el 30% de la muestra ha obtenido una puntuación en capacidad atencional menor a 25. Lo que es lo mismo podemos decir que el 70% de la muestra tiene una capacidad atencional mayor a 25. Cuando trabajemos con percentiles es posible que queramos responder a dos tipos de preguntas. El primer tipo de pregunta sería saber qué puntuación corresponde a un determinado percentil. Por ejemplo, ¿qué puntuación del test capacidad atencional corresponde al percentil 10? Si queremos responder a este tipo de pregunta tendremos que utilizar la fórmula que señalo ahora mismo en pantalla. Por otro lado, quizá estemos interesados en encontrar qué percentil corresponde a una determinada puntuación. Para ello, utilizaremos la fórmula que estoy señalando ahora mismo en pantalla y mediante la aplicación de esta fórmula podemos responder a preguntas como ¿qué percentil corresponde a una puntuación de 44 en el test de capacidad atencional? Como veis, en la anterior pregunta estaba buscando qué puntuación correspondía con un determinado percentil, mientras que con esta pregunta estoy buscando el percentil que corresponde a una determinada puntuación. Aparte de los percentiles, existen otros índices de posición como los cuartiles o los deciles. Los cuartiles son tres valores que dividen en cuatro partes iguales la distribución de una variable, conteniendo cada una de estas partes el 25% de las observaciones. Por otra parte, los deciles son los nueve valores que dividen en diez partes iguales la distribución de una variable, conteniendo cada una de estas partes el 10% de las observaciones. A continuación, mostramos la correspondencia entre los percentiles de los que hay 99, los deciles de los que hay 9 y los cuartiles de los que hay 3. Como vemos, el percentil 50 coincide con el decil 5 que coincide con el cuartil 2 y todos estos índices corresponderían con la mediana. Ahora, vamos a pasar a Hamobi para ver cómo calcular varios índices de posición. Estamos de vuelta en Hamobi y vamos a calcular algunos percentiles, cuartiles y deciles de la variable cuantitativa edad. Para ello, desde la pestaña de análisis vamos a Exploration y a Descriptives y se nos abrirá el cuadro de diálogo donde estará toda la lista de variables y trasladaremos al cuadro de variables a la derecha la variable edad. Inmediatamente nos van a salir unos descriptivos. Vemos que la media de edad es 49,8 años y la mediana 49 años. Vamos al cuadro de diálogo de Statistics y vamos a centrarnos en esta parte donde pone Percentil Values valores de los percentiles. Si pinchamos en la primera opción nos van a sacar los tres cuartiles el cuartil 1 el cuartil 2 y el cuartil 3 que se corresponden con los percentiles 25, 50 y 75. Vamos a interpretar estos cuartiles. 36,5 correspondería al cuartil 1 o al percentil 25. Esto quiere decir que el 25% de la muestra tiene menos de 36,5 años. El percentil 50 o el cuartil 2 sería 49 años es decir el 50% de la muestra tendría menos de 49 años. Y por último el percentil 75 o cuartil 3 correspondería con la edad de 58,3 es decir el 75% de la muestra tendría menos de 58,3 años. Fijaos que el percentil 50 o cuartil 2 que es 49 se corresponde exactamente con el valor de la mediana porque la mediana el percentil 50 o el cuartil 2 o el decil 5 coinciden entre sí son el mismo tienen el mismo valor. Si en vez de querer que nos saque los cuartiles queremos los percentiles desactivamos esta opción y activamos la siguiente opción percentiles y tendríamos que escribir en este cuadro los percentiles que queremos. Por ejemplo el percentil 17 el 65 y el 81 si le damos a intro nos va a imprimir esos percentiles en el cuadro de resultados. Por ejemplo aquí podemos ver que el 17% de la muestra tiene menos de 34,6 años el 65% de la muestra tiene menos de 55,4 años y el 81% de la muestra tiene menos de 64 años. Mediante esta opción también podemos imprimir los deciles porque el decil 1 se corresponde con el percentil 10 el decil 2 se corresponde con el percentil 20 y así sucesivamente. Podemos sacar el decil 1, 2, 3 y 4 que se corresponderían con los valores 28,9 35, 44,7 y 47,6 y así es como podemos hallar los cuartiles los percentiles y los deciles utilizando jamón. En este vídeo vamos a ver las medidas de variabilidad y cómo obtenerlas a través de jamón. Las medidas de variabilidad son aquellas que miden la dispersión de los datos es decir indican qué tan parecidos o qué tan diferentes son entre sí los valores observados. A igualdad del número de casos una menor o mayor dispersión de la distribución provoca el efecto que se muestra en los histogramas de frecuencia que tenemos aquí. Las dos distribuciones tienen el mismo número de casos y la misma media pero a medida que aumenta la dispersión la forma de la distribución se va haciendo cada vez más achatada. Así vemos en el primer gráfico las puntuaciones están muy próximas entre sí y concentradas en torno al valor promedio por lo que parece que existe poca dispersión de los datos. De este modo cuanto menor es la variabilidad pues podemos decir que es más homogénea la muestra de sujetos en la variable que estamos midiendo. Las medidas de variabilidad que vamos a ver son la amplitud total o rango la varianza y desviación típica el coeficiente de variación y la amplitud intercuartil. La amplitud total o rango de un conjunto de puntuaciones es la distancia que hay en la escala numérica entre los valores que representan la puntuación máxima y la puntuación mínima. En variables agrupadas en intervalos la puntuación máxima es el límite exacto superior del intervalo máximo y la puntuación mínima es el límite exacto inferior del intervalo mínimo. Aquí tenemos un ejemplo sencillo en el que se muestran las notas en el examen de lengua de la PAO. Vemos que la puntuación máxima es de 10 y la puntuación mínima de 1 por tanto la amplitud total o rango sería la diferencia de esa puntuación máxima 10 menos la puntuación mínima 1 y obtendríamos un rango de 9. Vamos a ver ahora la varianza. La varianza nos indica la diferencia cuadrática promedio de cada puntuación respecto de la media. Utilizar el cuadrado de esta diferencia y no la diferencia en sí se debe a que el promedio de éstas es siempre 0 según la primera propiedad de la media. Podemos utilizar también otra forma alternativa de calcular la varianza que se deriva de la fórmula anterior y que se simplifican los datos del cálculo. También podemos calcularla a partir de una distribución de frecuencias relativas o proporción de observaciones del valor o intervalo y la aplicación de una fórmula u otra va a depender de los datos de los que dispongamos y que nos faciliten su cálculo. Con todas ellas obtendremos el mismo resultado y valor de varianza como se puede ver por ejemplo en el ejemplo 3.3 del libro. Gracias. Cuando utilizamos la varianza el valor resultante tendrá como unidad de medida la de la variable elevada al cuadrado por lo que va a ser difícil su interpretación. Para lograr un índice con la misma unidad de medida que la variable lo que se hace es extraer la raíz cuadrada del valor de la varianza. Este índice se conoce como desviación típica y estas son las fórmulas para obtenerlo. Los índices de variabilidad que hemos visto es decir la varianza y la desviación típica están afectados por la unidad de medida de la variable. Ello supone un inconveniente para poder realizar comparaciones entre variables de diferentes características. Piénsese por ejemplo en un grupo de sujetos a los que se administra una prueba de inteligencia espacial y otra de razonamiento si logístico. En la primera prueba el grupo obtiene una media de 110 y una desviación típica de 16 mientras que en la segunda obtiene una media de 40 y una desviación típica de 5. Con estos resultados no se puede establecer en cuál de las dos pruebas el grupo presenta mayor variabilidad ya que los instrumentos de medición de ambas destrezas están construidos con diferentes unidades. Para facilitar estas comparaciones es preciso un índice adimensional es decir que no esté afectado por la unidad de medida de la variable. Este índice sería el coeficiente de variación que se calcula dividiendo la desviación típica por la media y multiplicando por 100. Finalmente otra de las medidas de variabilidad es la amplitud intercuartil que está utilizada en distribuciones muy asimétricas en la que no es posible utilizar la media y en su lugar se ha utilizado la mediana. Se define como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil o bien también lo podemos definir como la diferencia entre el percentil 75 y el 25. vamos a ver ahora el uso de Hamovie como obtener esas medidas de variabilidad utilizando Hamovie. Nos vamos aquí a la aplicación y lo que vamos primero es a seleccionar qué variable podemos medir la variabilidad que serían variables continuas como tenemos la edad tenemos también la altura y el peso pues vamos a seleccionar esas variables y vamos a medir sus índices de variabilidad entonces nos vamos a exploración a descriptivas y vamos a pasarlas a la casilla de variables una vez aquí ya vemos que estamos obteniendo la media mediana desviación típica pero vamos a irnos a estadísticas y aquí sí que podemos darle a otras casillas para que nos calcule por ejemplo la varianza pues ya nos aparece ahí el rango intercuartil que lo tenemos aquí si quisiéramos determinar los percentiles pues también le podríamos dar aquí el percentil 25 50 y el 75 vamos a ver por ejemplo la desviación típica de cada una de estas variables como hemos dicho no las podemos comparar para ello tendríamos que calcular el coeficiente de variación que no nos lo deja móvil pero sí que es muy fácil simplemente hacer una división con el valor de la desviación típica y de la media y multiplicarlo por 100 lo que sí podemos también hacer es comparar por grupos es decir tenemos dos grupos en el que se le han medido se le han medido estas variables y aquí dentro de cada grupo sí podemos comparar la variabilidad porque están utilizando por ejemplo la variabilidad en edad están utilizando la misma unidad de medida vemos que por ejemplo el grupo uno tiene una mayor variabilidad o dispersión que el grupo dos en edad en la altura son más o menos similares no hay mucha variación al igual que ocurre en el peso que suele ser es mucho más homogéneo son más parecidos entre sí los distintos grupos y bueno pues aquí ya hemos terminado la grabación en este vídeo vamos a ver las medidas de forma como son la simetría y la portosis también vamos a describir los elementos que componen el diagrama de caja y aprender a interpretarlos y por último utilizaremos Hamobi para obtener estos índices de forma y para construir el diagrama de caja entendemos por asimetría o sesgo el grado en que los datos se reparten equilibradamente por encima o por debajo de la medida de la tendencia central en las distribuciones que presentan simetría como es el caso de la curva que viene central y que está representada en color negro vemos que el rango de puntuaciones por debajo de la media es aproximadamente igual al rango de puntuaciones que hay por encima cuando estos rangos son diferentes las distribuciones tienden a estar sesgadas son asimétricas si los datos tienden a concentrarse en los valores inferiores al promedio hablaríamos de asimetría positiva y al contrario si los datos se acumulan en la parte alta de la distribución hablaremos de asimetría negativa por cortosis entendemos el grado de apuntamiento de los datos es decir si consideramos que la curva normal es la curva B la que viene representada en negro hablamos de que hay una cortosis positiva en la curva A porque hay un apuntamiento mayor que la curva normal sin embargo cuando está más aplanada o más achatada hablaremos de una cortosis negativa ya hemos estado viendo que a través de la representación gráfica nos da una idea bastante clara de cómo es una distribución isométrica como ocurre en la representación de más arriba aquí también tenemos clara que la simetría es positiva o la simetría es negativa pero no siempre ocurre así hay veces que es complicado verlo a través de la representación gráfica por ello existen una serie de medidas o índices para su cálculo tenemos el índice de asimetría de Pearson este índice es un índice adimensional se basa en la diferencia que hay entre la media y la moda y bueno pues esta sería su forma de calcularlo dividiendo esa diferencia por la desviación típica vamos a ver cómo interpretaría en este caso la distribución es simétrica porque además vemos que la media y la moda coinciden si coinciden este numerador sería nulo por tanto el índice de asimetría de Pearson sería c para el caso de una asimetría positiva vemos que la media es mayor que la moda por tanto aquí tendríamos un valor positivo en el numerador y siendo el índice de asimetría positivo mayor que cero entonces hablaríamos como decimos de asimetría positiva en el caso en el que tengamos asimetría negativa y los datos están concentrados en la parte superior de la distribución tenemos que la media es menor que la moda por lo que el numerador sería negativo y el índice de Pearson sería menor que cero hay otro índice que es el índice de asimetría de Fisher que es el que se va a calcular Hamovin y este índice se basa en las distancias de las puntuaciones respecto a su media pero elevadas al cubo su interpretación es igual que la de Pearson cuando es igual a cero una distribución simétrica cuando es mayor que cero tiene una simetría positiva y cuando es menor que cero la simetría es negativa a continuación vamos a hablar de otra de las medidas de forma como es la cortosis o apuntamiento como vemos una distribución mesocúrtica sería aquella en la que los valores se concentran regularmente en torno a su media y se asemeja bastante a la distribución normal una distribución leptocúrtica es aquella en la que los valores se concentran mucho más en torno a su media y es mucho más tiene un mayor grado de apuntamiento y una distribución platicúrtica que sería la representada en verde sería aquella que tiene un mayor grado de achatamiento y los valores se concentran muy poco en torno a la media el índice que vamos a utilizar va a ser el índice de curtosis que se basa en las distancias de cada puntuación con respecto a la media elevadas a la cuarta potencia la segunda fórmula que tenemos se utilizará en el caso de que los datos estén en una distribución de frecuencias ¿cómo interpretamos el índice de curtosis? pues para distribuciones mesocúrticas el valor sería cero y se aproxima a la distribución normal para la leptocúrtica sería mayor que cero un apuntamiento positivo una curtosis positiva y para el caso de las platicúrticas sería un valor negativo menor que cero que nos indica ese grado de aplanamiento de la cuarta y ahora vamos a pasar a ver el diagrama de caja también llamado diagrama de caja y bigotes es una representación visual de la distribución de datos para una variable continua nos va a resultar útil para evaluar la simetría de los datos y también para detectar casos atípicos o outliers estos datos son anómalos y deberían ser revisados si hay algún error o analizar por qué tienen esos valores el diagrama tiene una caja que está formada la base inferior por el cuartil 1 o percentil 25 y la parte superior por el cuartil 3 o percentil 75 por tanto el valor de la caja nos está representando la amplitud intercuartil que como recordáis sería el cuartil 3 menos el cuartil 1 o lo que es lo mismo el percentil 75 menos el percentil 25 la caja está dividida por una línea horizontal que nos estaría indicando la mediana es decir el 50% de las puntuaciones o cuartil 2 que más tenemos también tenemos una línea vertical que es la que se denomina bigotes y el final de los bigotes viene determinado por la puntuación máxima bigote superior y mínima el bigote inferior en el caso de que haya valores atípicos no se tendrán en cuenta y sería la medida por debajo a ese valor atípico ¿cómo sabemos si hay valores atípicos o no? pues tenemos que calcular los límites el límite superior se calcularía sumando al cuartil 3 el producto de la amplitud intercuartil por 1,5 y el límite inferior sería el valor del cuartil 1 menos la amplitud intercuartil multiplicada por 1,5 en esta diapositiva vemos una comparación entre la simetría de la distribución de frecuencias y cómo quedaría representadas en los diagramas de caja nos ayudará luego a la interpretación vemos una distribución simétrica o en forma de campana las distancias que hay entre el cuartil 1 y el 2 el cuartil 2 y el cuartil 3 son similares por tanto las distancias que hay en la caja son también muy guay los bigotes como veis son también simétricos es decir tienen la misma distancia para el caso de que tengamos una distribución asimétrica negativa las puntuaciones están mucho más concentradas entre el cuartil 2 y el cuartil 3 por lo que esa distancia va a ser mucho menor y viene reflejada en lo que es esta parte de la caja para el caso de una distribución asimétrica positiva vemos que tanto la caja como el bigote inferior son mucho más pequeños porque están concentradas ahí las puntuaciones y la caja superior y el bigote son mucho más grandes también podemos hacer la representación del diagrama de caja dividido por grupos tenéis un ejemplo en el libro el 3 10 en el que se evalúa la variable ansiedad ante los exámenes para dos grupos grupo 1 y grupo 2 veis como se han ido calculando cada uno de los elementos pues para el grupo 1 el cuartil 1 sería 5,5 que sería este el cuartil 2 sería 12 y el cuartil 3 15,5 para el grupo 2 tenemos que el cuartil 1 sería 4,75 el cuartil 2 7,5 y el cuartil 3 10,7 tenemos los cálculos de las amplitudes intercuartil y también tenemos las puntuaciones máximas y mínimas ¿qué ocurre? que aquí vemos que hay un outlier entonces este punto ¿por qué es outlier? porque está fuera del límite superior si hemos calculado en el grupo 2 el límite superior vemos que es 18,3 y hay una puntuación creo que es la puntuación máxima de 22 que sería esta que quedaría fuera del límite superior estaría marcado por la puntuación de 17 que sería esta de aquí inmediatamente inferior a la puntuación 22 una información que podemos observar a simple vista comparando el diagrama de caja de los dos grupos es que las puntuaciones del grupo 2 en ansiedad ante los exámenes son mucho más bajas que las correspondientes al grupo 1 que son mucho más elevadas de hecho podemos ver que el 75% de los participantes en el grupo 2 tienen unas puntuaciones entre 2 y 10,7 que sería el cuartil 3 y en el grupo 1 pues estarían situadas entre 3 y 15,5 en cuanto a la simetría que observamos pues vemos que tanto en una en un grupo como en otro los bigotes son mucho más largos en la parte superior por lo que nos está indicando que existe una concentración de los datos en la parte inferior y estaríamos hablando de una asimetría positiva bueno pues ahora una vez que hemos visto la teoría vamos a pasar a ver un ejemplo con el uso de Hamovi de cómo calcular estas medidas de forma y elaborar e interpretar el diagrama de caja bueno pues ya estamos aquí en Hamovi lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar la variable sobre la que vamos a trabajar tiene que ser una variable continua y bueno como puede ser la edad la altura o el peso pues vamos a seleccionar el peso primero nos vamos a exploración calculamos sus descriptivos seleccionamos el peso y la pasamos a variable y como veis ya de inmediato tenemos estos datos vamos a pasar a esta lista y vamos a ver donde hay que marcar para conocer las medidas de forma es decir la asimetría y la curtosis que como veis es muy sencillo lo tenemos aquí llegamos a asimetría y curtosis y ya lo tenemos calculado para la variable peso vemos que el coeficiente de asimetría es positivo 0,173 entonces pues nos está indicando que existe una asimetría positiva es decir las puntuaciones del peso están más concentradas en la parte baja de la distribución con respecto a la curtosis en este caso la que calcula es el índice de Fisher y es negativo tenemos menos 0,820 y ¿cómo se interpreta? pues que esta la variable peso presenta un mayor grado de achatamiento que la curva normal porque es negativa entonces bueno pues estaríamos hablando de una curva platicúrtica ¿de acuerdo? para dibujar el diagrama de caja nos vamos a gráficas y lo tenemos aquí diagrama de caja ¿de acuerdo? y ya nos lo ha dibujado mirad de qué manera más sencilla vamos a ver un poco cómo se corresponden los datos que tenemos calculados con respecto al diagrama tenemos el percentil 75 que sería el cuartil 3 que si lo prolongamos vemos que es 80,8 esta puntuación la mediana sería 72 y el percentil 25 sería 69 vamos a ver los límites de los bigotes que como habíamos dicho eran la puntuación máxima y mínima en el caso de que no hubiera ningún caso atípico y como no tenemos casos atípicos tendríamos un mínimo de 58 y un máximo de 89 89 sería aquí y 58 aquí pues esto es lo que tendríamos de esa representación que nos dicen a nivel de asimetría pues vemos que también existe una mayor concentración de las puntuaciones en la parte izquierda con lo cual sería esa asimetría positiva que ya hemos visto que los datos también nos daban esa información pues ahora vamos a hacer una comparación por grupos es decir vamos a hacer su cálculo del diagrama de caja para el grupo 1 y para el grupo 2 para ello lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar al grupo y pasarlo aquí a esta casilla que nos lo va a separar por grupos y nos da como veis los datos para el grupo 1 y para el grupo 2 por ejemplo rango intercuartil del grupo 1 es 12 del grupo 2 10 valores máximos mínimos perdón para el grupo 1 y para el grupo 2 y máximo tenemos aquí toda la información la asimetría la asimetría del grupo 1 es 0,29 del grupo 2 es casi 0 es decir que va a ser bastante más simétrica y aquí tenemos la asimetría positiva la cortosis la cortosis es negativa en ambos casos siendo mayor el aplanamiento en el grupo 1 que en el grupo 2 y aquí tenemos los datos de los percentiles para cada uno de los grupos y bueno pues como teníamos ya marcado el diagrama de caja pues aquí nos lo ha dibujado y podemos observar que la la cortosis a ver habíamos dicho la asimetría perdón era mayor para el grupo 1 que para el grupo 2 y es verdad que lo observamos aquí hay una mayor concentración de las puntuaciones en la parte baja para el grupo 1 que sin embargo para el grupo 2 pues no no está tan claro porque aunque esté más concentrado aquí las puntuaciones entre el cuartil 2 y el 1 el bigote es un poquito más largo aquí que aquí con lo cual pues hay se compensan y hay como una mayor simetría en este en este grupo que en el grupo 1 y bueno pues con esto ya también hemos finalizado un saludo a todos a continuación vamos a trabajar el tema 4 del manual que es la asociación entre variables 1 en jamón se trata de la asociación entre variables cualitativas repasaremos 4 temas las tablas de contingencia el análisis gráfico índices globales de asociación entre variables cualitativas y correlación por rangos de espino cuando las variables son cualitativas podemos usar las tablas de contingencia para resumir la información de forma similar a cuando utilizamos las tablas de distribuciones de frecuencia en el caso de variables cuantitativas los elementos de las tablas de contingencia simple son las frecuencias conjuntas que son las que encontramos en el interior de la tabla como podemos ver en el ejemplo y las frecuencias marginales de cada una de las variables en este caso de la variable x y de la variable y las tablas de contingencia también nos permiten estudiar la relación de las variables mediante distribuciones condicionadas es decir imponiendo que la otra variable asuma un valor determinado en el caso del ejemplo podríamos estudiar el grupo al que pertenece ya sea control o experimental únicamente en el subgrupo de hombres en la tabla de la derecha podemos ver que las tablas de contingencia pueden contener otros elementos como los porcentajes o los porcentajes por variables ya sea por sexo o por grupo de tratamiento en el caso del ejemplo las tablas de contingencia se pueden representar gráficamente mediante los diagramas de barras conjuntas estos diagramas pueden ser de dos tipos adosados como en el caso de la izquierda o apilados como en el caso de la derecha en el eje de ordenadas podemos representar los porcentajes en este caso de la variable x pero también podemos hacer el diagrama con las frecuencias en el eje de abscisas representamos los grupos en este caso corresponden con la variable x ahora vamos a ver las medidas de asociación entre variables cualitativas cuando estamos trabajando con variables cualitativas la asociación indica que las frecuencias de los valores de una variable difieren en función de los valores de la otra variable por lo tanto hablaremos de independencia cuando no tenemos un patrón de relación entre las frecuencias de las variables en cuanto en cuanto a las medidas numéricas para valorar la asociación entre variables podemos decir que la más importante con diferencia es el g cuadrado de independencia mediante este estadístico usamos las frecuencias observadas representadas por n sub e en la ecuación y las frecuencias esperadas representadas por n sub t calculamos las frecuencias esperadas para cada celdilla y reemplazamos sus valores en la ecuación en este caso el valor de chi cuadrado es 2,556 ¿qué características tiene el estadístico chi cuadrado? la primera es que adopta valores entre 0 y más infinito únicamente adopta el valor de 0 si la frecuencia empírica es igual a la teórica que le corresponde en todas las celdillas de la tabla de contingencia el tamaño de la muestra debe ser grande trabajamos con frecuencias mínimas esperadas de al menos 5 y en cada casilla esperamos que tenga una frecuencia de al menos 1 el chi cuadrado sirve para valorar o no la independencia pero no mide la intensidad de la relación para esto vamos a necesitar las medidas de asociación entre variables cualitativas la primera que vamos a ver es el coeficiente c de contingencia que se define como la raíz cuadrada del chi cuadrado partido chi cuadrado más n tiene la ventaja de que cuando tenemos igual número de filas que de columnas conocemos el valor máximo que puede adoptar el estadístico mediante la aplicación de esta fórmula en la que k es el número de filas o columnas que tenemos en el caso del ejemplo en el que tenemos una tabla de 2 por 3 el coeficiente de contingencia es 0,263 pero si elimináramos artes tendríamos una tabla de 2 por 2 y el máximo que podría adoptar dicho coeficiente en este ejemplo sería de 0,707 por lo que para la interpretación nos podemos ayudar pensando que la c que obtuvimos es de 0,27 de un máximo de 0,70 por lo que la asociación es medianamente alta el coeficiente v de Cramer es un estadístico para medir precisamente el tamaño del efecto de la asociación entre las dos variables es decir que tan fuerte es la relación para calcularlo vamos a usar nuevamente el chi cuadrado en este caso es la raíz cuadrada del chi cuadrado partido n por m menos 1 donde m es el mayor número ya sea de filas o de columnas que tengamos en nuestra tabla en este ejemplo tenemos el mismo caso de filas y de columnas porque es una tabla 2 por 2 pero si retomamos el ejemplo de la tabla de arriba que es una 3 por 2 m sería 3 porque la variable y tendría 3 niveles podemos ver que en el caso del ejemplo la V de Cramer nos da 0,253 no existe una regla de interpretación exacta para la V de Cramer sin embargo muchos autores coinciden en que la V es menor a 0,2 indica un efecto pequeño si está entre 0,2 y 0,6 el efecto es mediano y si es mayor a 0,6 el efecto es grano finalmente veremos el coeficiente phi este coeficiente se aplica solo a tablas de 2 por 2 es decir a variables dicotómicas puede adoptar valores entre menos 1 y 1 donde un valor positivo indica que tienden a estar clasificados en 1 en las dos variables o en 0 en las dos y un valor en negativo indica que tienden a estar clasificados en 1 en una variable y 0 en la otra este estadístico coincide con la V de Cramer ahora veremos el coeficiente de correlación por rangos de Spearman y aquí nos salimos un poco del contexto de variables cualitativas para introducir este concepto de correlación por rangos cuando queremos correlacionar variables ya sean de tipo ordinal o cuantitativas y no estamos seguros de que se cumplan los supuestos de la estadística paramétrica utilizamos una técnica no paramétrica que se basa en rangos y denominamos correlación de Spearman los rangos son una ordenación de la distribución lo que vamos a hacer es calcular de su y que es la diferencia entre los rangos de la variable x y los de la variable y y usaremos la ecuación que se presenta aquí la correlación de Spearman es un valor entre menos 1 y 1 donde si la correlación es mayor a 0 indica que hay una relación directa entre las variables si la correlación es menor que 0 indica que la relación es inversa y si se aproxima 0 es porque hay muy poca relación entre las variables para calcular el coeficiente de correlación de Spearman primero vamos a calcular los rangos lo que vamos a hacer es ordenar las puntuaciones de menor a mayor y después asignamos el rango que les corresponde en este caso no hay empates ni en la variable x ni en la variable y pero en caso de que existiesen asignaremos el rango medio entre los dos una vez que tenemos determinados los rangos pues volvemos a nuestro orden original y calculamos el cuadrado de la diferencia entre los rangos que se pone en esta columna es importante notar que si tenemos muchos empates es más apropiado utilizar el coeficiente de correlación de Pearson que veremos en el tema posterior pero utilizando como variables los rangos a continuación vamos a realizar un ejemplo de como hacer tablas de contingencia y calcular todos estos estadísticos y diagramas en Hamobi para ello lo primero que vamos a hacer es ir al submenú de frecuencias y muestras independientes prueba de asociación chi cuadrado aquí seleccionamos el nivel de estudios y los ingresos que son las variables que vamos a resumir en la tabla de contingencia ambas están definidas como variables ordinales vemos que por defecto el programa nos presenta la tabla de contingencia sencilla y la prueba del chi cuadrado indicándonos que existe una asociación significativa entre las variables ahora vamos a mirar como es ese tipo de asociación para ello le vamos a pedir el coeficiente de contingencia el coeficiente phi y la v de Tramer en este caso el coeficiente de contingencia nos ha dado 0,741 y v de Tramer 0,781 indicándonos que la relación es positiva y fuerte sin embargo no ha calculado el coeficiente phi porque nuestra tabla no es dicotómica cuando vamos al procedimiento de celdas lo que vamos a hacer es agregar más información a nuestra tabla de contingencia podemos pedirle que nos muestre las frecuencias esperadas los porcentajes por fila por columna y el porcentaje total para completar nuestra tabla finalmente en el procedimiento de gráficos vamos a hacer los gráficos de barras por una parte le vamos a pedir que nos haga el gráfico de barras alineadas o al lado este es el alineado y este es al lado los podemos hacer con frecuencias o también con porcentajes este es el con porcentajes al lado o alineados finalmente para hacer la correlación de Spearman vamos a su menú de regresión elegimos la matriz de correlaciones y señalamos el coeficiente de Spearman vamos a eliminar por el momento el de Pearson vamos a correlacionar la altura con el peso suponiendo que son variables que no cumplen los supuestos estadísticos aquí lo que podemos ver es que la correlación de Spearman es 0,743 indicando nuevamente una relación positiva y fuerte muchas gracias por vuestra atención y espero que el video sea en este video vamos a tratar sobre los diagramas de dispersión los diagramas de dispersión también son conocidos como nubes de puntos porque lo que hacen es representar gráficamente las puntuaciones de nuestros participantes en diferentes variables a través de puntos podemos fijarnos en pantalla en el gráfico donde vemos que en el eje X tenemos el número de horas de estudios semanales que han dedicado diferentes estudiantes y en el eje Y vemos la calificación PAO vemos algunos ejemplos donde hemos seleccionado a tres estudiantes donde localizamos cuál es su puntuación en cada una de estas variables el estudiante 1 por ejemplo ha dedicado 7 horas de estudios semanales y ha obtenido una calificación de 6 el estudiante 2 ha dedicado 11 horas y ha obtenido una calificación de 4 el estudiante 3 ha dedicado 16 horas semanales de estudio y ha obtenido una calificación de 9 pues bien el gráfico que tenéis en pantalla representa estas puntuaciones para todos los participantes de la muestra si os fijáis el estudiante 1 que ha dedicado 7 horas de estudio y ha obtenido un 6 lo tenemos aquí localizado porque vemos que ha dedicado 7 horas de estudio semanales y ha obtenido una calificación de 6 en la EBAU el estudiante número 3 ha dedicado 16 horas de estudio y si nos fijamos aquí vemos el punto que le corresponde porque ha sacado un 9 en PAO este tipo de diagramas de dispersión nos permiten hacernos una imagen general de cuál es la relación que puede existir entre las variables que estamos estudiando por ejemplo cabría preguntarse si estamos observando o no una relación lineal y si esta es directa o inversa en este caso concreto podríamos ver que la relación que existe entre ambas variables es principalmente lineal además vemos que esta relación es directa eso significa que cuantas más horas de estudio tienden a tener los estudiantes mayores calificaciones en PAO se suelen obtener pero lo normal es que cuando estamos estudiando variables a nivel gráfico muchas veces no encontremos que existe una relación lineal clara entre las variables que estamos estudiando en el ejemplo que tenéis en pantalla lo que hemos hecho es ver a nivel gráfico cuál es la relación que existe entre la edad de los participantes que es la variable x y el nivel de motivación que tienen que es la variable y en este caso concreto podemos ver que no existe una relación clara entre ambas variables es lo que nosotros denominamos como relación lineal nula a continuación vamos a ver cómo podemos utilizar el software que estamos estudiando para obtener diagramas de dispersión una vez que tenemos abierta la base de datos en el programa lo primero que tenemos que hacer es elegir aquellas variables con las que podemos calcular u obtener un diagrama de dispersión en nuestro caso lo que vamos a hacer es seleccionar dos variables que son cuantitativas la altura y el peso para obtener los diagramas de dispersión o nube de puntos lo que tenemos que hacer es irnos al menú de explorar donde veis otros botones como por ejemplo el menú de descriptivos y luego tenemos aquí uno que se llama scatter plot que es el diagrama de dispersión le pinchamos y se nos abre un menú en el que tenemos que introducir cuáles son las variables que queremos estudiar en este caso concreto hemos dicho que vamos a estudiar la relación que existe entre el peso y la altura a través de un diagrama de dispersión para ello metemos por ejemplo la altura en el eje y y el peso en el eje x y vemos que nos genera de manera automática el diagrama de dispersión que nos muestra la relación que existe entre el peso y la altura podemos ver a nivel visual que la relación que existe entre ambas variables es principalmente lineal además este menú también tiene otras opciones como por ejemplo las líneas de regresión si le pinchamos a lineal lo que va a hacer el programa es de manera automática calcularnos cuál es la recta de regresión que mejor se ajusta a la relación que existe entre ambas variables en los próximos vídeos veremos cómo se calculan las rectas de regresión en este software quitamos la recta de regresión que le hemos pedido para poder ver otra de las funcionalidades que nos da este software y es que además de sacarnos el diagrama de dispersión donde vemos que cuanto más peso tienen las personas más altura tienen también podemos meter una tercera variable categórica que defina un grupo por ejemplo vamos a meter la variable de sexo concretamente el programa lo que nos está ofreciendo es exactamente el mismo diagrama de dispersión que hemos visto hace poco pero metiendo además color en este caso concreto los puntos se están coloreando de azul si el participante es un hombre y de amarillo si el participante es una mujer así lo que podemos ver a nivel visual es que los participantes que muestran mayor peso y mayor altura parece que son hombres mientras que los participantes que están mostrando menor altura y menor peso son mujeres en este vídeo vamos a tratar sobre dos conceptos diferentes la covarianza y el coeficiente de correlación lineal de Pearson veremos que el objetivo de ambos estadísticos es muy parecido pero tienen propiedades diferentes la covarianza lo que nos permite es estudiar cuál es la variación conjunta que existe entre dos variables cuando la covarianza es positiva nos indica que la relación que existe entre ambas variables es directa es decir cuanto más puntuación tengo en una variable mayor es la puntuación en la otra una covarianza negativa nos informa de lo contrario que existe una relación inversa entre ambas variables eso significaría que cuanto más puntuación tengo en una variable menos puntuación tengo en la otra en este sentido el valor absoluto de la covarianza va a ser mayor cuanto más acusada sea la tendencia la linealidad en la relación de ambas variables podéis además observar en la diapositiva cuál es la ecuación que nos permite calcular la covarianza vamos a ver cómo se calcularía en un ejemplo tal y como lo tenéis en el libro que es el ejemplo 5.1 donde se estudia la relación que existe entre el número de calorías diarias ingeridas y la gravedad del trastorno de conducta alimentaria para calcular la covarianza lo único que tenemos que hacer es sacar la media de la primera variable que la tenemos aquí que vale 1290 la media de la variable y que en este caso vale 3,3 y luego lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de la covarianza que es el sumatorio de las multiplicaciones de los valores de x y los de y partido de n menos la multiplicación de ambas medias en este ejemplo concreto después de aplicar la fórmula nos aparecería que existe una covarianza de menos 957 eso significaría que cuanto mayor es el número de calorías diarias que ingiero menor es la gravedad del trastorno de conducta alimentaria en este ejemplo hipotético este tipo de estadístico es muy útil pero el problema que tiene es que nosotros no conocemos los valores mínimos y máximos que puede adoptar por lo tanto no podemos comparar las covarianzas directamente entre diferentes muestras o entre diferentes variables es por ello que Pearson propuso el coeficiente correlación lineal cuyo objetivo al igual que la covarianza es estudiar cuál es la variación conjunta de dos variables pero en este caso Pearson lo que hizo es establecer un rango en el que se mueve este estadístico el mínimo es menos 1 el máximo es 1 tanto el 1 como el menos 1 nos estaría indicando que existe una relación lineal perfecta entre ambas variables sin embargo si la correlación vale 1 nos dice que esa relación perfecta es directa cuanto más puntuación tengo en una variable más puntuación tengo en la otra una correlación de Pearson de menos 1 también nos indicaría que existe una relación lineal perfecta pero es inversa es decir cuanto más puntuación tengo en una variable menos puntuación tengo en la otra tenéis en la diapositiva dos ecuaciones que nos permiten calcular cuál es la la correlación de Pearson si no hemos hecho ningún cálculo previo en los ejercicios que nos pidan lo recomendable sería utilizar la fórmula 5.3 que tenéis en pantalla sin embargo si nosotros ya hemos llevado a cabo algunos cálculos previos como por ejemplo calcular la covarianza o calcular las desviaciones típicas de ambas variables lo recomendable será utilizar la fórmula 5.2 ya hemos comentado y que en la covarianza cuanto mayor es el valor absoluto de la covarianza más fuerte es la relación lineal que observamos entre las variables lo mismo ocurre con los coeficientes de correlación lineal de Pearson cuanto mayor es el coeficiente de correlación lineal de Pearson en términos absolutos mayor será la relación lineal que existe entre ambas variables tenéis en pantalla algunos ejemplos vemos en el gráfico de motivación y rendimiento una correlación lineal directa de 0.746 en el gráfico de calorías ingeridas y grado de anorexia vemos una correlación negativa es decir una relación inversa de menos 0.885 vemos otros ejemplos de relación lineal nula y de una relación no lineal podemos por ejemplo comparar que la correlación que existe entre la motivación y el rendimiento es menor que la correlación que existe entre las calorías ingeridas y el grado de anorexia porque en términos absolutos el grado de correlación 0.885 es mayor que la correlación de 0.746 en el caso de por ejemplo la motivación de la edad donde no hay una relación clara es decir hay una relación lineal nula vamos a obtener una correlación de 0 y en el caso de que haya una relación no lineal por ejemplo entre el caso del arousal y el rendimiento no va a ser correcto aplicar un coeficiente de correlación lineal de Pearson porque el resultado que nos va a salir es que no existe una relación lineal entre ambas variables sin embargo eso no significa que las relaciones que pueden observarse entre ambas variables sean más complejas como por ejemplo de tipo cuadrático algunas propiedades interesantes sobre el coeficiente de correlación de Pearson es que es un índice simétrico ¿qué significa esto? pues significa que nos va a dar exactamente el mismo resultado si calculamos la correlación de la variable x con la variable y que si calculamos la correlación de la variable y con la variable x el resultado va a ser exactamente el mismo además como ya hemos comentado cuando obtenemos un valor de coeficiente de correlación de Pearson de 1 o de menos 1 podemos afirmar que existe una correlación lineal perfecta entre ambas variables por el contrario una correlación que valga 0 nos informará de ausencia de correlación lineal el valor absoluto del coeficiente no se va a ver afectado por transformaciones lineales que les hagamos a las variables por ejemplo si nosotros estamos calculando la relación que existe entre la variable x y la variable y nos va a dar exactamente el mismo resultado que si multiplicamos ambas variables por 10 el valor de la correlación va a ser exactamente el mismo otro aspecto muy interesante que hay que tener en cuenta es que la correlación no implica causalidad uno lo que observa es que ambas variables tienden a co-variar juntos pero eso no significa que los cambios que se producen en una de las dos variables estén generando o causando el cambio en la otra variable esa es una propiedad que nos dará nuestro diseño de investigación en caso de ser experimental y en caso de cumplan ciertas condiciones además otro aspecto que es interesante es que tengáis en cuenta que cuando estamos observando una correlación entre dos variables puede que haya terceras variables implicadas por ejemplo nosotros podemos estar observando que existe una correlación entre la estatura y el razonamiento abstracto esa correlación si estudiamos población de niños se observa lo que sucede es que existe una tercera variable implicada en el proceso que es la que realmente nos explica esa correlación y sería la edad para finalizar la parte de presentación teórica de estos conceptos solamente recordaros que aquí hemos visto la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson pero existen muchos otros coeficientes de correlación que tendréis que aplicar dependiendo de cómo sean las variables que queréis estudiar dependiendo de si estas son dicotómicas politómicas ordinales cuantitativas o cualquier combinación de distintos tipos de variables pues aquí estamos otra vez en nuestro programa y ahora lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson este estadístico lo tenemos disponible a través del menú de regresión dentro de regresión tenemos diferentes opciones o diferentes botones y lo que vamos a hacer es pincharle al de correlation matrix es decir matriz de correlaciones le pinchamos en este nuevo menú lo que vamos a hacer es introducir las variables de las que queremos estudiar cuál es su correlación siguiendo con el ejemplo del vídeo sobre diagramas de dispersión lo que vamos a hacer es estudiar cuál es la correlación que existe entre la altura y el peso para eso lo que hacemos es seleccionar las variables que queremos estudiar y las metemos en esta caja por ejemplo podemos pincharle al tamaño muestral con el que se ha calculado la correlación o incluso que nos saque el intervalo de confianza al 95% o le podemos especificar el porcentaje que nosotros consideremos sobre su intervalo de confianza de manera complementaria también le podemos pedir algunos gráficos como por ejemplo la matriz de correlaciones vamos a ir viendo qué es lo que nos ofrece cada uno de estos resultados lo primero que podemos ver es que nos aparece el coeficiente de correlación de Pearson que en el caso de estas dos variables vale 0,775 esta sería y a un coeficiente de correlación lineal alto nos aparece además la significación estadística de dicho estadístico que en este caso es con una P menor de 0,001 luego tenemos el intervalo de confianza al 95% donde nos aparece el límite superior y el límite inferior el límite superior vale 0,875 y el límite inferior 0,611 finalmente nos aparece el tamaño muestral con el que se ha calculado esta correlación le hemos pedido además que nos sacara un gráfico de esa matriz de correlaciones seguro que eso recuerda mucho a otros vídeos de la asignatura donde podemos ver el diagrama de dispersión igual que en otros casos lo que nos aparece es la altura en este caso en el eje X y el peso en el eje Y donde vemos que cada uno de estos puntos representa la puntuación de un participante de nuestra muestra a su vez el software de manera automática nos ha ajustado la mejor línea o recta de regresión que ha estimado de manera automática a esta línea de regresión este menú también le acompaña un intervalo de confianza después de ver el coeficiente de correlación lineal de Pearson vamos a ver cómo podemos calcular covarianzas en este software en este caso lo que tenemos que hacer es instalar alguna herramienta o algún módulo que complemente el programa base para eso ya sabéis que tenéis que pincharle a módulos y dentro de los módulos instalar uno que se denomina RJ cuando lo tengáis instalado os aparecerá un menú como este en vuestro programa le pinchamos y nos aparecerá RJ Editor clicamos en este botón en este caso para poder trabajar con la covarianza de esta variable tenemos que recurrir a código concretamente este programa estadístico lo que hace es trabajar con sintaxis de otro programa estadístico que se llama R el cual os recomendamos desde la asignatura pero es para niveles más avanzados en cualquier caso si nosotros lo que queremos es calcular la covarianza que existe entre nuestras dos variables lo que tenemos que hacer es en este editor de sintaxis de este programa vamos a escribir C O V de covarianza ¿vale? y abrimos un paréntesis para escribir dentro el nombre de las variables de las que nosotros queremos estudiar su covarianza en este tipo de programas para poder indicarle cuáles son las variables que queremos estudiar tenemos que escribir el nombre de la base de datos que en este caso se llama data con símbolo de dólar y ahora podremos elegir cuáles son las variables que queremos incluir en este caso vamos a meter la altura luego ponemos una coma e introducimos el nombre de la segunda variable igual vamos a escribir data el nombre de nuestra base de datos dólar y lo que hacemos es buscar el nombre de la otra variable que en este caso es peso una vez que lo tenemos podemos ejecutarlo y nos aparecerá aquí abajo cuál es el valor de la covarianza entre ambas variables el valor de la covarianza es 0,4796 este valor como era de esperar es positivo porque cuanto más peso tiene la persona más altura tiene otras opciones de este menú o de esta sintaxis sería también por ejemplo obtener el mismo coeficiente de correlación de Pearson que ya hemos obtenido previamente para eso simplemente escribimos la función cor de correlación y entre paréntesis repetimos lo mismo escribir el nombre de las dos variables que queremos analizar hemos dicho que va a ser altura y peso si ejecutamos si ejecutamos esto nos aparecerá el valor de la correlación que es 0,7748 este valor es el que ya habíamos visto antes en este vídeo vamos a ver la regresión lineal simple y múltiple la diferencia entre ambas es que la regresión lineal simple utiliza una única variable independiente o variable predictora y la regresión lineal múltiple utiliza dos o más variables independientes o predictoras lo primero es ver cuáles son las diferencias entre las regresiones lineales y los coeficientes de correlación como por ejemplo el de Pearson ambos conceptos están muy relacionados sin embargo la correlación es una medida simétrica es decir el estatus de las dos variables es el mismo ya dijimos que es lo mismo calcular la relación que existe entre la variable x y la variable y a calcular la relación que existe entre la variable y y la variable x el rol de las dos variables es exactamente el mismo en ese análisis sin embargo los modelos de regresión lineal son asimétricos esto significa que el rol o el estatus de las dos variables es diferente en el caso de los modelos de regresión lineal tenemos una variable que es predictora o una variable independiente que es la que nos permite predecir otra variable que en nuestro caso es la variable de criterio o variable dependiente que es la variable que nos interesa explicar a partir de nuestra variable predictora o en caso de tener varias variables nuestras variables predictoras el modelo de regresión lineal simple fue propuesto por el famoso psicólogo inglés Sir Francis Galton básicamente este autor estaba interesado en encontrar una ecuación matemática que nos permitiera estimar los valores individuales que tomaría una variable para una persona una vez que nosotros conocemos sus puntuaciones en otras variables básicamente la solución a la que llegó Galton fue en proponer que la ecuación de una recta como la que tenéis en pantalla la ecuación 5.5 es la que mejor definiría cuál es la relación lineal que existe entre diferentes variables básicamente el modelo de regresión lineal implica tres fases primero la identificación del modelo es decir obtener los coeficientes de regresión en caso donde solamente tenemos una predictora veremos que podemos llevar a cabo los cálculos de manera manual sin embargo cuando trabajamos con diferentes variables predictoras en modelos de regresión lineal múltiples es mucho más complicado realizar esos cálculos a mano el segundo paso es valorar nuestro modelo es decir estudiar cuál es su capacidad predictiva si nosotros estamos generando o estimando un modelo de regresión lineal es porque nos interesa predecir una variable la variable de criterio o variable dependiente cuanto mayor sea la capacidad predictiva de nuestro modelo mejor y la tercera fase es aplicar el modelo para predecir las variables volvemos a ver en pantalla el famoso diagrama de dispersión donde estamos relacionando las puntuaciones en una variable x en este caso es la motivación con una variable y que en este caso es el rendimiento en este caso la variable motivación actúa como variable predictora o variable independiente que nos permite predecir una variable de criterio o variable dependiente que en este caso es el rendimiento básicamente los modelos de regresión lineal consisten en estimar cuál es la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos de nuestro diagrama de dispersión cometiendo el menor error posible el menor error posible como ya veremos en las siguientes diapositivas es la diferencia que existe entre la predicción de nuestro modelo de regresión lineal que sería esta recta de regresión y las observaciones de cada participante es decir cada uno de los puntos observados estimar este tipo de modelo como el que tenéis en pantalla que en este caso tendríamos un parámetro A que es la intersección con un valor de 0,989 y un parámetro B que en este caso es 0,638 multiplicado por el valor que tenga la motivación nuestra variable predictora nos permitirá predecir cuál va a ser el rendimiento esperado de nuestros participantes en esta tarea si conocemos cuál es su valor o su nivel de motivación hemos adelantado hace un momento que la A el parámetro A es el origen básicamente este es el valor que adopta nuestra variable de criterio o variable dependiente cuando nuestra variable predictora vale 0 básicamente en términos geométricos es el punto de la recta que corta el eje de ordenadas el parámetro B es lo que nosotros llamamos pendiente es como si fuera la inclinación de la recta de regresión que hemos estimado básicamente este parámetro nos informa en qué medida cambian los valores de nuestra variable de criterio por cada incremento de una unidad en los valores de la variable predictora así ya sabéis que la variable Y en el contexto del modelo de regresión lineal simple va a ser nuestra variable pronosticada o criterio es decir nuestra variable dependiente esta variable también se suele conocer como Y' porque estamos hablando de los pronósticos que hace nuestro modelo de regresión lineal para esa variable finalmente en la variable X es nuestra variable predictora o predictor tenéis además en pantalla las ecuaciones 5.6 y 5.7 que son dos alternativas diferentes para calcular la pendiente y la ecuación 5.8 que es la que nos permite calcular cuál es el origen de nuestro modelo de regresión lineal tenéis en pantalla un ejemplo concreto del libro que es el ejemplo 5.10 que nos pide que calculemos a mano cuál es la ecuación de la recta de regresión que mejor predice el rendimiento a partir de la motivación para eso podemos aplicar las fórmulas que hemos visto antes en este caso concreto nuestro resultado final en este ejercicio sería esta recta de regresión de aquí abajo que nos diría básicamente que los pronósticos en nuestra variable de criterio o variable dependiente para el participante y es igual a el valor de nuestra intersección más el coeficiente b que es el que pone en relación nuestra variable predictora y nuestra variable pronosticada por el valor que tenga este participante por eso tiene el subíndice y en la variable predictora que en este caso sería la motivación eso significa que con esta ecuación que tenemos en pantalla si conocemos los valores de x es decir de la motivación de nuestro participante podremos calcular cuál es el valor pronosticado para el rendimiento de ese participante un concepto que es clave en este tipo de modelos y ya lo hemos adelantado hace algunas diapositivas es el término error básicamente el término error nos indica en qué medida el error individual que cometemos para cada persona o cada observación es grande o es pequeño el término error es este que tenemos aquí es sub i este error tiene un subíndice porque como hemos dicho hace un momento estamos calculando el error que se comete para cada observación vemos que en algunos casos nuestra recta de regresión infraestima la puntuación de algunos participantes como este de aquí este de aquí o este de aquí o este mientras que otros participantes sus pronósticos están sobreestimados como por ejemplo este participante de aquí este participante de aquí o estos tres de aquí o estos tres de aquí básicamente la diferencia entre el valor real que hemos observado y el pronóstico que hacemos es lo que nosotros conocemos como término error otro concepto que es muy interesante es el criterio de mínimos cuadrados y es que este es el criterio que se utiliza para definir cuál es la mejor recta de regresión dados unos datos concretamente el criterio de mínimos cuadrados lo que hace es elegir cuál es la mejor recta de regresión intentando reducir lo mínimo posible ese error o término error a través de mínimos cuadrados el siguiente paso una vez que ya hemos estimado nuestro mejor modelo de regresión lineal es valorar cómo es el modelo a través de su utilidad predictiva es decir lo que nos preguntamos es hasta qué punto nuestro modelo de regresión es un buen modelo para predecir nuestra variable criterio para eso tenemos que hablar de dos conceptos diferentes varianza error y coeficiente de determinación básicamente vamos a ver muy rápidamente la varianza error es la varianza de los errores que se cometen cuando pronosticamos la variable a partir de nuestra variable predictora se suele basar en el error cuadrático medio que es igual que hemos visto antes básicamente la varianza asociada a los errores que estamos cometiendo cuanto menor sea la varianza error más similares van a ser los pronósticos que estamos haciendo con nuestro modelo y las puntuaciones observadas esto nos permite avanzar más al coeficiente de determinación que es clave para entender cómo de bien explican nuestras variables predictoras la variable que queremos pronosticar básicamente este coeficiente es la proporción de varianza de la variable pronosticada que somos capaces de explicar con nuestra variable predictora en este caso la métrica es muy clara el mínimo es un cero y el máximo es un uno el cero nos indica que no somos capaces de explicar nada de nuestra variable de criterio un uno nos indicaría que estamos haciendo predicciones perfectas de esa variable básicamente la relación que existe entre el coeficiente de determinación y la correlación de Pearson es que si nosotros elevamos el coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado obtendremos el coeficiente de determinación veamos una interpretación en el caso del ejemplo por ejemplo sobre motivación y rendimiento podemos ver que el coeficiente de determinación vale 0,557 esto nos estaría indicando que somos capaces de explicar aproximadamente el 55,7% de la variabilidad del rendimiento a partir de nuestra variable predictora es decir de nuestro test de motivación otros conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos interpretando o analizando modelos de regresión lineal simple es que la pendiente de la regresión y el coeficiente de correlación lineal de Pearson van a tener siempre el mismo signo si el signo es positivo nos va a indicar que existe una relación lineal directa si el signo es negativo nos va a indicar que la relación lineal es inversa además hay que tener en cuenta que la media de los errores de predicción que también son conocidos como residuos es 0 es decir el valor esperado de la media de los errores de predicción en nuestro modelo va a ser 0 además la media de las puntuaciones que pronostiquemos con nuestro modelo va a coincidir con la media de las puntuaciones observadas en la variable finalmente hay que tener en cuenta que la varianza de las puntuaciones de la variable que queremos predecir es igual a la suma de la varianza de los pronósticos más la varianza de los errores también conviene saber que el coeficiente de determinación es igual al cociente entre la varianza de las puntuaciones pronosticadas y la varianza de las puntuaciones observadas además el complementario del coeficiente de determinación es igual al cociente que existe entre la varianza de los errores y la varianza de las puntuaciones de la variable pronosticada esto básicamente nos indicaría la proporción de la varianza del criterio que no queda explicada por el modelo de regresión lineal es decir el coeficiente de determinación nos indica qué porcentaje de la varianza de la variable pronosticada somos capaces de explicar sin embargo el complementario del coeficiente de determinación nos indica lo contrario qué porcentaje o proporción de la varianza se queda sin explicar ya hemos introducido al inicio de esta presentación que el modelo de regresión lineal simple realiza los pronósticos en la variable de criterio a partir de una sola variable predictora sin embargo el modelo de regresión lineal múltiple realiza sus pronósticos a partir de dos o más variables predictoras una vez que tenemos abierta nuestra base de datos en nuestro programa lo que tenemos que hacer es pincharle al menú de regresión y entre todos los botones que nos aparecen aquí tenemos la regresión lineal le pinchamos y se nos abrirá un menú donde nos va a pedir que metamos información sobre las variables que queremos analizar primero nos pregunta por nuestra variable dependiente es decir por la variable que nosotros queremos pronosticar vamos a utilizar el mismo ejemplo que hemos utilizado en otros vídeos y vamos a meter por ejemplo el peso como variable dependiente o variable que queremos pronosticar después vamos a meter dos variables predictoras es decir para este ejemplo vamos a llevar a cabo una regresión lineal múltiple vamos a utilizar una variable predictora que es cuantitativa que es la altura la metemos en covariates que es para meter variables predictoras que son cuantitativas y también vamos a utilizar una variable categórica que va a ser sexo y la vamos a meter en la caja de factores que es donde nosotros indicamos cuáles son las variables categóricas que queremos utilizar como predictoras aparte de la información que ya nos aparece en pantalla vamos a pedirle algo más de información al programa vamos a darle a model fit que es sobre el ajuste del modelo y le vamos a pedir el estadístico F también vamos a irnos al apartado de model coefficients para ver los coeficientes del modelo que le podemos pedir concretamente le vamos a pinchar a los intervalos de confianza de las estimaciones y también vamos a añadir los coeficientes estandarizados que explicaremos en este vídeo tenemos en pantalla los resultados de nuestro modelo de regresión lineal vamos a ir por partes en la primera tabla que nos aparece nos habla sobre diferentes medidas del ajuste del modelo básicamente tenemos nuestro estadístico F que simplemente nos indica cuando es estadísticamente significativo que con las variables predictoras que hemos utilizado somos capaces de explicar algo de la varianza de nuestra variable dependiente o variable que queremos pronosticar en este caso como nuestro estadístico F vale 48,1 tiene 2 grados de libertad y 37 grados de libertad nos aparece que es estadísticamente significativo es decir parece que las variables predictoras que hemos metido en nuestro modelo si nos permiten predecir o explicar parte de la varianza de nuestra variable dependiente aquí tenemos un valor que ya conocemos por la presentación que hemos hecho hace unos minutos que es la r cuadrado r cuadrado básicamente es el coeficiente de determinación es decir es ese valor que nos indica cuál es la proporción de la varianza que somos que somos capaces de explicar con nuestras variables predictoras en esta base de datos en este caso concreto el coeficiente de determinación que se llama r cuadrado vale 0,722 es decir esto significa que con estas dos variables predictoras la altura y el sexo de la persona seríamos capaces de explicar aproximadamente el 72,2% de la varianza de la variable que queremos predecir que en este caso es el peso de la persona en la segunda tabla tenemos diferentes coeficientes del modelo la primera columna nos indica cuál es el parámetro que estamos analizando o estudiando la segunda columna nos indica cuál es la estimación de ese parámetro ese nos indica el error estándar de ese parámetro o de esa estimación luego tenemos el intervalo de confianza el 95% de la estimación que hacemos para cada uno de estos parámetros luego tenemos el estadístico t que es el que nos permite decidir si esa estimación para ese parámetro es o no es estadísticamente significativo y esa información acerca de si es estadísticamente significativo o no nos aparece en esta columna la de la p o el p-valor es decir la significación estadística finalmente en la última columna tenemos la estimación estandarizada de esa variable que veremos en unos momentos comencemos explicando la intersección esta sería el parámetro a es decir el origen de nuestra recta de regresión en este caso el programa estima que a es decir el origen o la intersección tiene un valor de menos 37,97 esta estimación tiene un intervalo de confianza asociado que va desde el límite inferior de 72,62 al menos 3,33 podemos observar que la significación estadística de esta estimación es 0,033 como esta significación estadística es menor de 0,05 podemos afirmar que es estadísticamente significativo es decir la intersección u origen de esta recta de regresión parece que es diferente de 0 después tenemos dos variables predictoras que son la altura que es una variable cuantitativa y el sexo que es una variable categórica con dos niveles vamos a interpretar la altura la estimación de la altura es 68,40 esta estimación es la pendiente asociada a la variable predictora de altura significa cuando cambia la variable que queremos pronosticar en este caso el peso dependiendo de la altura tenemos su error estándar el intervalo de confianza de esa estimación el estadístico T que en este caso vale 6,82 y vemos que su significación estadística es menor de 0,001 eso significa que la pendiente o el parámetro que relaciona la altura y el peso es diferente de 0 es decir esta sería una buena variable para explicar nuestra variable dependiente o variable criterio luego tenemos la variable categórica sexo cuya estimación es en menos 6,18 tenemos su error estándar y también su significación estadística asociada a su valor del estadístico T que nos dice que esta variable también es un buen predictor de la variable del ambiente o variable del criterio lo que es muy interesante en este caso es distinguir cómo se interpretan ambas variables cuando tenemos una variable que es cuantitativa y cómo sería la altura diríamos que estamos encima del cambio que se produce en el pronóstico de la variable de peso por cada unidad que cambia nuestra variable predictora es decir la altura por ejemplo por cada metro de altura que cambia en la zona podemos ver que se está previendo un peso que es 68,40 kilos superior cuando tratamos con la variable de sexo que es categórica y dicotómica esta estimación nos está hablando de la diferencia que existe entre una categoría y la otra en este caso concreto nos estaría diciendo que la diferencia entre los hombres y las mujeres es de menos 6,18 kilos estimados en cualquier caso esta interpretación que hemos hecho de las pendientes o de la relación que existe entre las predictoras y la variable pronosticada no es doble correcto ya que esta interpretación se hace teniendo controlables los niveles de las otras variables por ello es ilícito interpretar la intersección como el nivel para todos los participantes que tienen una altura igual a 0 y que además son hombres siendo relevante ambas variables para predecir nuestra variable dependiente lo que vamos a ver en cuenta sobre la calidad general de nuestro modelo es el que el huevo y tiende determina el número que ya hemos interpretado antes en cualquier caso los coeficientes estandarizados no nos dan la misma información que las estimaciones estandarizadas lo que sucede es que estas estimaciones estandarizadas están en una mera diferente en este caso concreto las estimaciones estandarizadas van desde menos 1 a 1 siendo 0 la ausencia de C 0 y por lo tanto no se nos permite comparar el efecto o la relación que tienen nuestros editores con nuestra variable pronostical sin tener en cuenta o controlando la lámica de la variable en este caso concreto podríamos ver que el efecto estandarizado a la variable del sexo es mayor en términos no saludos que la estimación del intelecto de la de la cultura es estas estimaciones estandarizadas son el resultado de trans hormonal no es un modelo de recadera de agresión lineal a un modelo donde la intersección o la origen del modelo es igual a 0 pero esto es un poco más explicado en el concreto actual y si es lo que nos daría a día es que vais inter tratar esas estimaciones estandarizadas como el cambio que produce nuestra variable dependiente en términos de desviaciones estípicas por cada nivel de desviación estípica que cambia nuestra variable prehistora es decir eso nos se indica en nuestra variable cuantitativa que la variable dependiente en este caso es eso aumenta 0 66 36 es de acciones estípicas por cada de acción típica cambia nuestra altura y por otro lado esta estimación de menos 0 7 7 7 7 nos está indicando cuándo las acciones estípicas cambian nuestra variable dependiente el exceso o variable nos calcar cuándo pasamos de la categoría de hombre a la categoría de mujer mujer de mujer